Hoy vamos a hablar de uno de los grupos que más admiración ha despertado en la historia del siglo XX, que son los Beatles. Algunos dirán que están sobrevalorados y dejando la mitomanía aparte, es uno de los grupos que revolucionaron la música y establecieron la base de muchos estilos musicales que se desarrollaron después. Nosotros nos vamos a centrar en el culmen de su carrera. Este disco está valorado como uno de los mejores de la historia y es el Science Papers Lonely Hearts Club Band. El álbum Science Papers vio la luz en el año 67, pero para llegar a grabar ese disco tuvieron que andar un larguísimo camino desde el año 65. La primera mitad de la década de los 60 estuvo totalmente marcada en Inglaterra por la influencia del arte pop y de la moda mod, surgida alrededor de la calle Carnaby Street en el Soho de Londres. Pero la verdad es que para el año 65 la moda mod estaba evolucionando hacia caminos cada vez más extravagantes y también lo haría la música. Llegó un gran disco en el año 65 que es Rubber Soul, donde ya cambian muchas cosas. Aquí lo tenemos. Es el último disco que sacaron dentro del esquema clásico de la industria. Lo que sacaron antes de Navidad y se nota una tensión con esa industria. Tiene que funcionar, tiene que vender. Y además aún hay canciones que entroncaban más con sus discos anteriores, pero ya hay otras que apuntan en otra dirección, como Michelle, Girl, pero sobre todo Norwegian Boot. Lo importante de Norwegian Boot es que George Harrison toca por primera vez el sitar. La aproximación de la música hindú es una de las cosas más interesantes que nos dejó la música inglesa de la segunda mitad de los años 60. Y la verdad es que los beaters, por supuesto, no fueron los únicos que la explotaron. The Yardbirds y The Kings con See My Friends tienen ya una sonoridad hindú y una tonadilla de sitar. También sobresale la portada del disco. La foto está tomada en la casa de John Lennon, que tenían Waybridge. Se trata de la primera portada en la que no aparecen vestidos iguales, no están uniformados. Y la distorsión de la imagen les pareció que casaba muy bien con la dirección que estaban tomando hacia la experimentación y la psicodelia. Lo que está claro es que su talento no dejaba de desarrollarse y buscaba nuevos sonidos. Lo que se intuye en Rubber Soul termina de explotar en Revolver. Rubber Soul y Revolver se consideran como una evolución de un mismo disco, pero la verdad es que Revolver tiene ideas mucho más desarrolladas y funciona como eslabón entre los primeros Beatles pop y lo que serían en la segunda mitad de los años 60. En Revolver, mirad aquí os lo enseño, queda patente la madurez artística de los Beatles y su interés por la vanguardia. John Lennon ha quedado siempre como el vinculado a la experimentación y el arte, pero la realidad es que Paul McCartney está muchísimo más metido en el ambiente cultural y underground de Londres. De hecho, Paul estaba muy implicado en la Galería Indica Gallery, era uno de los promotores en la que John conoció a Yoko Ono en una exposición sobre su obra. El citar de George Harrison ya en Revolver va muchísimo más allá de imitar un sonido hindú. Lo empieza a comprender y a utilizar sus raíces. Por ejemplo, en Love You Too, fue una canción que George Harrison compuso a su mujer, Apati, ya se considera raga, que es un estilo musical creado por la fusión de la tradición musical india con la música occidental. Se pueden destacar de verdad todas las canciones del disco, pero Eleanor Rigby es una de las más conocidas de todo el álbum. Paul McCartney es el compositor y lo que está denotando aquí es que nos lleva a composiciones muchísimo más serias y una sonoridad muy complicada de entender. También en este disco tenemos Tomorrow Never Knows, donde utilizan nuevas maneras de grabar música de estudio, lo llevarían mucho más allá en Sian Peepers, y sobre todo una canción que muestra la trascendencia psicodílica del grupo y nos indica muy bien el camino por donde van. Sin Revolver, por ejemplo, Pink Floyd no hubiera grabado alguno de sus discos de la carrera o Brian Wilson no habría escrito Good Vibrations para los Beach Boys, así que me parece justo hablar de él y la verdad es que es otro de los discos importantísimos para la carrera de los Beatles y para la música de los años 60. Ravel Soul y Revolver, la verdad es que son dos discos de transición, porque aún estaban condicionados por las giras de conciertos. Su última gira internacional fue una locura, y ahí es donde se dieron cuenta de que habían creado un boom tan grande que ya no podían controlarlo y que ya les estaba dando más disgustos que alegrías. Tuvieron que huir de Filipinas, también se juntó con las polémicas declaraciones de John Lennon, a una revista londinense, a Ligmin Standard, sobre si eran más famosos que Jesús, que en Estados Unidos se sacaron totalmente de contexto, recibieron amenazas del Ku Klux Klan, tenían unas fuertes miradas de seguridad, e incluso temían que alguien les pudiera disparar al escenario. Con todos esos problemas estaban agotados. La verdad es que en sus conciertos apenas tocaban canciones de Ravel Soul y de Revolver, porque ya no eran sonidos que pudieran reproducir en directo. Quizá tocaban Nowhere Man, alguna que entrocaba con sus discos anteriores. Pero la cosa ya estaba cambiando. Su último concierto fue el 29 de agosto del año 66, en el Candlestick Park de San Francisco, pero ya los conciertos no eran ni divertidos, ni seguros, ni artísticamente creativos para ellos. Así que dejaron de girar. Y la siguiente pregunta fue, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque no pueden ser ni más famosos, ni tener más éxito. Así que parecía que el siguiente paso natural era elevar su música a la categoría de arte, buscar algo mucho más profundo. Ahí es cuando surgió la idea de hacer un álbum dedicado a Liverpool y crearon dos de sus canciones más conocidas, Penny Lane y Strawberry Fills Forever. Penny Lane es puro Paul McCartney y hace un retrato muy bonito de lo que sería Liverpool de los años 50 y por su parte Strawberry Fills Forever recoge todo el surrealismo de Lennon. El videoclip de Strawberry se grabó en Kent y nos muestra visualmente ya unos Beatles muy experimentales, súper alejados de las pelis musicales que habían hecho antes con Richard Lester. Finalmente, la idea del álbum sobre Liverpool quedó un poco como en Tierra de Nadie, fue desechada y estas dos canciones salieron al mercado como singles en febrero del año 67. La idea de hacer un álbum conceptual nació de Paul McCartney. Regresando de unas vacaciones en Kenia, se les ocurrió la idea de crear un grupo que funcionara como alter ego de los Beatles y así se podían liberar de todo. Consiguieron dejar atrás todo el lastre de su fama y así tener una total libertad creativa. Es así como surge la idea de crear una banda que se llame Sion Peepers Lonely Hearts Club Band. En este álbum se estaban aventurando completamente sin saber muy bien qué iba a salir. Grabar el disco fue un proceso súper largo y tedioso. Costó cerca de unos cuatro meses y todas las horas del mundo. Obviamente tenían todo el dinero de la discográfica a la disposición así que se lo tomaron con muchísima calma. Sion Peepers es un disco súper complejo que utiliza varias referencias a lo largo de todas las canciones desarrolladas. Una de las referencias para grabar este disco sin duda es el norte de Inglaterra y lo que hace es situar al grupo de Sion Peepers como en una especie de feria ambulante desarrollada en un campo del norte del país. Otra de las influencias grandísimas que tenemos en este disco de nuevo la presencia de la India pero ya de una manera muchísimo más profunda que en Rubber Soul o Revolver porque George Harrison cuando grabó Sion Peepers ya había ido a la India para ser discípulo de Ravi Sankar maestro indio del sitar y aprender el arte del sitar de una manera tradicional. Fue la primera vez que George Harrison estudió música de una manera disciplinada y convivía con la comunidad de alumnos de Sankar. Cuando volvió a Londres claro, su realidad había cambiado completamente empezó a aportar toda su tradición hindú al grupo pero mucho más allá del sonido porque muchos otros grupos tiraron por la línea hindú incluso también los Rolling Stones con Painted It Black pero la diferencia es que los Beatles gracias a George Harrison no reproducían sonido hindú sino que conocían en profundidad las raíces y la tradición de toda la música que provenía de la India. La otra influencia del Sion Peepers aunque parezca un poco extraño es Brian Wilson de los Beach Boys y su álbum Pet Sounds. Brian Wilson además de ser compositor es un grandísimo productor es un genio de la música uno de los mejores del siglo XX que creó complejos sistemas de grabación que conseguían nuevos efectos entonces Paul McCartney siempre tenía como un pique personal con Brian Wilson y cuando Sion Peepers siempre buscaban como una mejora técnica y hubo muchas que cambiaron la industria a partir de entonces por ejemplo este disco lo grabaron directamente con los instrumentos conectándolos por primera vez a la corriente eléctrica en vez de grabarlos con micrófonos también se desarrolló una máquina para grabar dos veces la voz de Lennon y reproducirlas las dos a la vez pero con un poquito de retardo entre una y la otra capa así conseguían darle más potencia a la voz de Lennon la última novedad de grabación es que consiguieron desarrollar una manera para cortar una canción a trocitos y reproducir cada uno de esos trocitos a una velocidad diferente entonces cuando tú escuchas una canción nunca va a ser algo continuo siempre habrá variaciones de velocidad hace que sea mucho más interesante y que nunca sea monótona la última novedad de la grabación de Sion Peepers fue que grabaron todas las canciones sin que hubiera espacio en blanco entre ellas la realidad es que ellos no utilizaron por primera vez este recurso pero sí que fueron los pioneros en hacer que una canción continúe la historia de la anterior todas las canciones de este disco son únicas Within You, Without You habla de esa espiritualidad profunda de Harrison Losing the Sky with Diamonds es un ejercicio de alucinación inspirado por un dibujo del hijo de Lennon por Julian por casualidad son las siglas LSD aquí hay mucha controversia alrededor nunca se sabrá si de verdad fueron las siglas LSD por hacerle un guiño a ese ácido o de verdad todo está inspirado por un dibujo de Julian por supuesto para ese momento era de conocimiento público que habían consumido ácido en varias ocasiones y la polémica con esta canción estuvo servida el disco termina con una de las mejores canciones del grupo y de la segunda mitad de la historia del siglo XX que es A Day in the Life donde se mezclan dos canciones diferentes una de Lennon otra de McCartney es decir se están mezclando dos compositores diferentes con media orquesta sinfónica para utilizar todo el final tan teatral tan cinematográfico que presentaban la presentación del disco es de una calidad impresionante a todo color con pegatinas temáticas del grupo de Science Peepers como souvenir y por supuesto la portada puede ser que esta fotografía sea una de las imágenes más conocidas y copiadas del siglo XX con la portada de Abbey Road el escenario está diseñado por Peter Blake y su mujer Jan Howard y está hecho a base de un collage 3D con 58 personajes que los Beatles admiraban o que habían sido importantes por alguna razón la disposición de los personajes recuerda a los Big Bangs de Swing de los años 20 y de los años 30 en el centro aparecen los cuatro Beatles vestidos de militares con ropa todo color que eran creaciones de los diseñadores psicodélicos de Full y todos están condecorados con su medalla del imperio británico salvo Lennon que renunció a ella la devolvió y luce una medalla el honor militar del padre de Pete Best la primera batería que habían tenido los Beatles antes de Ringo Star esta portada se convirtió en una de las más caras de la historia costó alrededor de unas 3.000 libras hacerla que ahora sería unas 50.000 libras y una cosa súper importante de este Sion Peepers fue que le das la vuelta y tú encuentras por primera vez las letras de las canciones escritas es el primer disco de la historia que llevó las letras de las canciones impresas para que la gente se las pudiera aprender y aquí hay que hacer mención a la bonita historia que tiene un profesor español que se llamaba Juan Carrión que fue a buscar a Lennon cuando estaba grabando en Almería la película How I Won the World y consiguió establar una relación con él en el cual explicaba que intentaba hacerle aprender a sus alumnos inglés a base de las canciones de los Beatles y que a veces le resultaba muy complicado sacar todas las letras de las canciones y que sería un gran favor para él y para todos los chavales del mundo que querían aprender inglés que les pusieran las canciones así que a partir de entonces todos los discos tuvieron sus canciones también impresas Silent Peepers estuvo durante cuatro meses como número uno de las listas de ventas del Reino Unido y los Beatles se terminaron de encumbrar como iconos culturales e intelectuales el resto de 1967 para ellos también estuvo bien movidito grabaron All Unity's Love que participó en la primera retransmisión por satélite a todo el mundo acudieron a Gales al ver al Maharishi su gurú espiritual su manager Brian Epstein se suicidó les dejó un poquito huérfanos fueron toda una serie de acontecimientos que encaminaban al grupo en una cuesta hacia abajo que duró tres años más fue una cuesta abajo en la que también hicieron obras maestras como por ejemplo el bautizado como álbum blanco pero finalmente se separaron en el año 70 la separación de los Beatles no fue el final sino que fue el nacimiento de la leyenda Silent Peepers sigue siendo uno de los discos más revolucionarios y más vanguardistas que se han grabado hasta ahora y siguen figurando los primeros puestos de los discos más importantes e influyentes de la historia hemos hecho un repaso muy cortito de un momento muy importante de la carrera de los Beatles sabéis que sobre ello se puede hablar durante horas y hay cientos de libros y cientos de documentales hablado sobre el tema pero espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo momento hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!